podemos especular que ante tanta oferta de superhéroe masculino era una oportunidad de mercado muy buena poner una mujer sobre todo bueno porque en esos años se estaba gestando también todo el movimiento feminista pero también esta mujer maravilla de los años 40 corresponde a ese periodo de que vendría de segunda guerra mundial donde eeuu ya se involucraría en el conflicto y donde la mujer se empoderó y de ahí viene este empoderamiento femenino que mujer maravilla corresponde a ese periodo y que se iba a desarrollar en los próximos años donde la mujer iba tomando lugares primordiales en la sociedad sobre todo en el trabajo y se iba empoderando entonces de ahí que esta mujer maravilla es una mujer empoderada que trata de transmitir esos valores a las demás mujeres que no en un sentido de competencia contra los hombres de que no los necesitan pero más bien de descubrir su propio poder y con ese explotar su máximo potencial como mujeres lo el gran valor de los primeros cómics de charles moulton en los años 40 y la década de oro de los cómics de los 50 es que nunca la pusieron como un personaje víctima no que era el papel único que tenía la mujer de rescata sino que ella misma iba sufriendo en sus conflictos y peleando si acaso una cuestión ahí de las de sus primeros años es que era un tanto vulnerable emocionalmente y por algunos temas que incluso hasta amorosos era ella vulnerable a ciertas cosas